Azúcar y cáncer, una relación que parece estrecharse con este nuevo estudio y te lo contamos en este Express. Azúcar, amadas por muchos y por otros tomados casi como un veneno. Nosotros en esta oportunidad iremos por la segunda opción. Esto porque científicos de la Universidad Belga de Lovaina presentaron un vínculo entre el consumo de azúcar y la hiperactividad de las células cancerosas tras 9 años de trabajo. Si bien el azúcar directamente no te da cáncer, la investigación revela cómo el consumo de esta por células cancerosas conduce a un círculo de estimulación continua del desarrollo y crecimiento de un cáncer en particular. Johan Tevelin, biólogo molecular y uno de los científicos detrás de este estudio, dice que el descubrimiento en sí es una puerta para futuras investigaciones en este ámbito que podrían conducir a la modificación de la dieta de personas que padecen o corren el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Este y todos los capítulos de El Express los puedes ver nuevamente en omageek.net. Chao. 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 Gracias por ver el video.